¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Ya están listos para comenzar? Hoy vamos a trabajar y graficar el número 8. 8. Comenzamos desde arriba, línea curva hacia el lado izquierdo. Subo, trazo curvo hacia la derecha hasta llegar al punto de inicio. Debes completar la cuadrilla graficando el número 8. Ahora vamos a graficar el número 9. Recuerda siempre respetar la direccionalidad. Comenzamos con un trazo curvo de izquierda a derecha formando un círculo. Luego me detengo y desde allí realizo un trazo recto desde arriba hacia abajo. Completa la cuadrilla graficando el número 9. Ahora en tu hoja de blog vas a graficar el número 8 con tu lápiz grafito de tamaño grande. Ahora vas a trozar tu papel lustre. Incorporando pegamento vas a pegar los trozos de papel sobre el número 8, respetando la direccionalidad. En otra hoja de blog vas a graficar el número 9 de tamaño grande, respetando la direccionalidad. Ahora vas a cortar tiras de papel trepé o volantín y las vas a enrollar de esta forma. Esta técnica se llama entorchado. Luego las vas a pegar sobre el número 9, respetando la direccionalidad. Espero que te haya gustado la experiencia de hoy. No olvides que esperamos tus evidencias al correo institucional. ¡Nos vemos muy pronto!